4 pagando el 1, 5 pagando el 6, 12 pagando el 7, se fueron, no, es regular, rápidamente, Jan Balayalo afuera, salto en el comando, en la segunda colocación, desarrollando velocidad por dentro, está Bashiro, WayMyFlag abriendo paso entre ejemplares, está Gigante Kamaway, el comando lo tiene a 1000 metros de recorrido, Jan Balayalo forzando afuera, WayMyFlag, WayMyFlag dominando a Jan Balayalo, Gigante Kamaway entra en el tercer lugar, en la cuarta colocación, es Dubai del 8, están a 750 metros de recorrido, la lucha continúa por la punta, Jan Balayalo y WayMyFlag, Gigante Kamaway tercero, Edubay del 8, está cuarto, el fantástico, acomodándose en la quinta posición, 500 metros de recorrido, el comando lo tiene, ligeramente Jan Balayalo, WayMyFlag, Gigante Kamaway, Edubay del 8, está en la lucha, ya están en los derechos, 350 metros, Gigante Kamaway afuera, dominando el comando, en la segunda colocación, tenemos a Edubay del 8, el fantástico de atrás, en el medio, WayMyFlag, por dentro, Capitán Héroe, Gigante Kamaway, dominando claro el comando, tres cuerpos, Capitán Héroe, se acomoda segundo, afuera está el fantástico, Gigante Kamaway, se gana el evento, segundo para Capitán Héroe, después el fantástico, más atrás, Edubay del 8, con Jan Balayalo, WayMyFlag, en el último lugar, Bajiro. ¡Gracias!